Hola. ¿Cómo están? Ya nos estamos conectando. Hola, hola. Hola, Jess. Hola, creaciones mías. Hola, chicas. Hola, Becker. Hola, Udimar. Hola, Malú. Hola, Blanca. Rocío, Sandra, Alicia, Jackie. ¿Cómo están, Gabriela? Buenas noches, Malú. Ya nos estamos conectando. Ya veo que este es un tema que les gusta mucho, ¿eh? Hola, hola. Hola, Gabriela. Hola, Cla. ¿Qué estamos haciendo, Diana? Hoy es un En Vivo Express porque hay muchas preguntas sobre plotters. Siempre tengo preguntas sobre plotters. Ya saben que yo manejo, bueno, tengo las tres marcas, casas en casa. Por lo tanto, pues, a las tres las pongo a trabajar cuando sea necesario. Entonces, ustedes siempre, una pregunta recurrente que tengo es sobre las etiquetas o stickers con los diferentes plotters de corte. Entonces, ya que estaba haciendo unas etiquetas, bueno, en realidad son unos cake toppers, lo que sería impresión y corte. Dije, pues, voy a hacer unas, un corte de algo impreso para que ustedes vean más o menos cómo lo hago, pero además para poder resolver las dudas de los tres plotters. Estamos hablando de scan and card, estamos hablando de crickets, estamos hablando de siluettes. Entonces, todas las dudas que tengamos o si aún no has adquirido un plotter y tienes dudas con respecto a este tema porque tú haces etiquetas, haces stickers o lo que conocemos como impresión y corte, que en este caso, bueno, yo aquí tengo la impresión. Perdónenme. Entonces, este es un live en el que ustedes van a comenzar o van a ver todo lo que yo hago y vamos a ir hablando de las diferentes dudas, consultas, si es que algo no les salió bien en el corte con sus plotters, todo, todo me lo van a ir dejando aquí abajito en los comentarios, que yo, pues, tan ciega no estoy, así que sí puedo ver por aquí los comentarios que van dejando en la parte inferior. ¿El papel sticker se daña con la resina? ¿El papel sticker no? Pero yo no te aconsejo tanto papel sticker, mejor una cartulita delgadita normal o, por ejemplo, también existen los viniles imprimibles que esos, yo creo que es la mejor calidad, para adherir a lo que son llaveros, vasos, son los papeles, los stickers adhesivos de vinil. Puedes usar papel sticker muy delgadito y luego ponle encima la resina. Hola, hola, Augusta, ¿cómo estás? Saludos hasta Ecuador. Ay, yo no conozco Ecuador, pero pues, a ver, así se me hace. Hola, a ver, no te preocupes, todas las dudas de plotters, dudas con impresión y corte, print and cut, que también se le conoce, en caso de scan and cut, sería impresión aparte y cortes propios del scan and cut, me lo dejan aquí. Yo tengo un problema, que el papel de sticker cuando se moja, se corre, sí. Y es que todo lo que le llamamos papel, que tiene fibras de algodón, fibras o papeles, se va a correr siempre. Entonces, tú tienes dos opciones de impresión. La primera es, si tienes una impresora de tanque de tinta, de las normales, de las que todos casi tenemos en casa, o también de cartuchos, ojo, la de cartuchos sale más cara, porque los cartuchos imprimen poco y cuestan más. La impresión es mejor que la de tanque de tinta, pero sale más cara. Entonces, si tú tienes una impresora en casa, yo te aconsejo que imprimas en vinil, en imprimible, ¿va? Voy, voy a acercarme, o déjenme, denme chance. Como los, como los mensajitos se me están, se me están avanzando muy, muy rápido. Denme chance. Voy a traer otro, otro celular para poder verlos, ¿va? Porque si no, no los voy a poder ver, porque si no, avanza muy rápido. Y como estoy muy lejos, quiero retroceder para ver. Les tengo pendiente la duda del papel de ticletas. Espérenme. Denme un minutito para traer otro celular y poder ver bien los mensajitos, porque tienen muchas dudas y no quiero que se me queden ahí. Ya llegó, ya llegó. No quiero que ninguna duda se me pase. Listo. Entonces, les comentaba que cuando quieras que no se te corra el adhesivo, déjenme revisar rapidito las preguntas que me dejaron. Ya estoy, ya lo vi. El sticker se daña, también lo vimos. Ok, tanque de tinta, perfecto. Entonces, por acá las voy leyendo. Les comentaba que para que no se te corran los stickers necesitas dos, o tienes dos opciones. La primera, con tu tanque de tinta, que es la común, que es la normal, la que imprimes a cuatro, vas a poder imprimir para que no se te corra en vinil, vinil imprimible. Yo tengo, por aquí, discúlpenme todas las... Todo lo que estamos haciendo, pero la idea es que ustedes también puedan ver qué es lo que uso, ¿va? Entonces, con tu impresora común, tanque de tinta, la de casa, la de toda la vida, vas a usar esto que se llama vinil adhesivo, pero para impresión. Y tú tienes que asegurarte que este vinil adhesivo diga para impresión de tanque de tinta o inyección de tinta, que es la impresora común que tenemos en casa. Que nosotros digamos impresora común, quiere decir que tenemos de tanque de tinta o de cartucho. Entonces, yo les aconsejo más la de tanque de tinta. La calidad es buenísima y no te gasta mucha tinta. Miren, esto es con la impresora de común, por así decirlo, con una impresora de tanque de tinta. Es papel fotográfico con brillo. Y voy a hacer un escape topper. Entonces, una primera opción para que no se te corra la tinta es con vinil imprimible más tu impresora común de casa de tanque de tinta. Y la segunda opción es con cualquier tipo de papel, pero con láser. Obviamente es muchísimo más caro, pero si le pones un papel normal, pues igual se te va a mojar. Entonces, yo uso vinil imprimible para impresora común. Y con eso, por ejemplo, he etiquetado el tomatodo, los tuppers de mi peque para el kinder. Y está terminando el año y eso no se ha malogrado. Y ya saben que los tomatodos y los tuppers se van lavando constantemente. Recomiendo papel fotográfico adhesivo, por supuesto, siempre y cuando no se vaya a mojar. Este es papel fotográfico normal. También uso el papel fotográfico adhesivo. ¿Para qué uso el adhesivo? Para cuando quiero hacer stickers para agendas, planners, para bullet journals. Cuando quiero hacer cosas así que van directamente a un cuaderno, a una pared, a un estante que no requieran lavado. Ya saben, chicas, que todas las dudas que tengan me las dejan aquí abajo en los comentarios que yo por aquí les estoy leyendo. Y si se lamina, ¿igual se corre la tinta? No, no se va a correr. Pero no significa que sea resistente al agua. Obviamente, si tú laminas un papel fotográfico y le caen gotitas de agua por cualquier motivo, no va a haber problema. Pero si el sticker se va a meter al agua, se va a mojar desde los laterales. No sé si ustedes han visto que, ah, por ejemplo, cuando usan, cuando tenemos botellas de, esta por ejemplo. La tengo aquí, no es porque yo tome, sino, o sea, sí me gusta, pero no todo así del diario. Sino que la usé para un en vivo de Brother que hicimos una transmisión de Scan & Cut. Entonces, etiquetamos esto. Lo que va a pasar cuando tú laminas un sticker, va a pasar lo mismo que cuando mojas esta botella. La parte superior de la impresión queda intacta, pero comienza a humedecerse los laterales. Y es como si le comenzara a entrar humedad desde atrás. No se te va a correr, pero sí se te va a ir humedeciendo. Entonces, aunque lo laminas, te va a servir si le va a caer gotas de agua, pero no si van a sumergirlo para lavar el lugar donde lo vas a colocar. Entonces, ¿dónde consigo esos? ¿Qué esos? ¿Qué esos? Cuéntame, Micaela. ¿Cuál? El papel adhesivo, el vinil adhesivo, yo lo compro en Amazon, ahí los encuentro. En el caso, también puedes buscarlo en tiendas donde vendan viniles. Hay marcas que me gustan bastante. Por ejemplo, la marca de Cricut. El vinil adherible de Cricut es precioso, precioso para trabajar. Todavía no pruebo el de Scissor. Estoy al pendiente de encontrarlo porque es un vinil que se agota muy rápido. El de Scissor debe ser súper bueno que se agota muy rápido. ¿Quieres hacer un llavero con foto y ponerle resina? Pero no sé cuál sería mejor. Ok, si es para un llavero, puede ser papel adhesivo, puede ser este... Vinil imprimible, cualquiera de los dos te va bien. Por Dios, estamos mayo y ya vamos terminando el año. Sí, ya estamos en nada de terminar. Hola, Catita. ¿Cómo estás, Ceci? No se preocupen, chicas. La idea de este en vivo es que podamos ir resolviendo todas las dudas que tengan sobre impresión y corte con plóter. O, pues, en caso de que sea algo que se relacione, pues me van avisando, ¿va? A ver... De nada, Grammar. Para eso estamos haciendo nuestro en vivo. Hola, vejita Crafter. Hola, Micaela. Vinil adhesivo, exactamente. Hola, Cristi. ¿Cómo están? Entonces, como les comentaba, todo lo que sea con impresión y corte, vamos a usar plotters de corte. ¿Qué tipos de plotter vamos a usar? Pues, en el caso de Brother, de Scan & Cat, pueden usar cualquier gama de sus plotters. Tienen la línea CM, que son los antiguos, que siguen funcionando perfecto, y la línea de X, que son los nuevos, como la 125 que tengo acá o la 225 que voy a usar. En el caso de Silhouette, estamos usando en Cameo, puedes usar Portrait, la que no te sirve es la Curio. Entonces, en el caso de Silhouette, tienes dos opciones, Cameo y Portrait. Las dos trabajan con marcas de registro. Sí, la Cameo trabaja con marcas de registro. Esto te obliga o a tener una impresora conectada o a imprimirlo tipo PDF o guardarlo PDF, salir a imprimirlo y regresar y cortar al mismo tiempo. Y en caso de nuestras Cricut, que por aquí también andan, en Cricut también maneja marcas de registro. Lo bonito de Cricut es que hace poquito, hace cerca de un mes, ya lanzó las marcas de registro en formato tabloide. Por lo tanto, las chicas que manejamos impresoras en formato tabloide, ya podemos usarlas sin ningún problema. Me dice Ovejita, este es impresión sin marcas de registro, sí. Y este es el tercer plotter del que vamos también a hablar, que es la Scan & Cut. La Scan & Cut no trabaja con marcas de registro. Quiere decir que tú puedes tener una hoja impresa ya guardada o puedes comprar algo con un diseño bonito. Y la Scan & Cut va a reconocer el borde y lo va a cortar. La Scan & Cut trabaja con escáner. Por lo tanto, lo que hace es reconocer un borde y cortarlo. Entonces, no requieres una marca de registro. No necesita que tú estés diseñándolo en el momento y cortándolo en el momento, porque se te paga la computadora, se te paga el otro, ya no funciona la marca de registro. Entonces, sí, esto no necesita marcas de registro. Vamos viendo, ya saben, dudas, consultas sobre el Print & Cut o lo que sería impresión y corte o etiquetas de los tres marcas de plotter. Por aquí vamos a estarlo resolviendo. Entonces, pues también estamos hablando un poquito de qué es cada uno, cómo trabaja cada plotter, porque también pueden haber por aquí chicas que recién están pensando en adquirirse un plotter, se dedican directamente a lo que es impresión y corte y, pues, quieren saber cómo se manejan estos tres equipos. Entonces, Cricut y Silhouette tenemos que diseñar en el programa o generar la marca, el corte en el programa, poner marcas de registro, imprimir y luego traer al plotter a cortar. En el caso de la Scan & Cut, la diferencia es que esta no trabaja con un, con marcas de registro, sino que trabaja con un escáner que lo que hace es, va a reconocer el diseño, reconoce su borde y genera ella el archivo de cortes. Por ahí te estás cortando algunos pasillos, ¿va? Entonces, eso con las diferencias entre Silhouette Cricut con respecto a Scan & Cut. Las tres puedes trabajar con tamaño tabloide. Aquí va a depender mucho del tipo de impresora que tú tengas en casa. No se olviden, pueden trabajar con impresoras, lo que conocemos las caseras, con tanque de tinta y esas van a funcionar súper, súper bien. Entonces, con la que tengamos en casa. ¿Qué debemos saber para que nuestra impresión, esta yo la imprimo aquí en casita, nos quede así de bonita, con colores muy, muy llamativos, que el color no salga bien y todo? Nosotros debemos mandar a imprimir si tienes que revisar siempre los parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú imprimas, te sale un cuadradito de la impresora de propiedades, dependiendo del programa donde tú imprimas. Puedes imprimir desde PDF, puedes imprimir desde Canvas, puedes imprimir Canva, perdón, puedes imprimir desde Silhouette, puedes imprimir desde Cricut. Obviamente con Scan & Cut no te requiere, no necesitas este paso porque tú lo puedes imprimir de afuera. Entonces, cuando te sale el cuadrito de diálogo, que así se le llama al cuadrito pequeñito de la impresora, tú tienes que revisar tres cosas importantísimas. Primero, que el tamaño de la hoja que tú estás imprimiendo, esta que tenemos aquí, sea del mismo tamaño que tú estés colocando en la configuración de tu hoja. Sobre todo, y esto es importantísimo, con Cricut y con Silhouette. ¿Por qué? Porque si tu hoja es A4 y tú has diseñado en carta, esto se te agranda. Entonces, el primer gran error, y por lo que tenemos desfase de cortes en Silhouette y Cricut, por lo que tenemos malos cortes todos, o más grandes o más pequeñines, dices, ay, es que el corte era más pequeño que mi diseño, o el corte es muchísimo más grande que mi diseño, o mi corte salió hacia un lado. ¿Por qué? Porque no estamos configurando bien nuestra hoja. Entonces, si nuestra hoja es A4, al momento de diseñarla o de mandarla imprimir, debemos revisar que los parámetros digan tamaño de la hoja A4. Entonces, importantísimo. Hola, Cari, buenas noches, buenas noches a todas las chicas que se están conectando. Hola, 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 hola a todas chicas. Entonces, estamos hablando, para las chicas que recién se van conectando, o estamos hablando de Print and Cut o de impresión y corte en los tres plotters caseros, por así decirlo, más conocidos que tenemos. Que en este caso, hablamos de Silhouette, de Cricut y de Scan and Cut, ¿va? Entonces, primera gran error que cometemos cuando hacemos nuestra impresión y corte es que no configuramos bien la hoja con lo que estamos imprimiendo. Entonces, importante, si tu hoja es A4, tú debes revisar que tu diseño esté en A4 y que al momento de mandar imprimir en las propiedades de la ventana de diálogo de nuestra impresora, tamaño de hoja A4, ¿va? Este es el primer gran error que a todas nos pasa, sobre todo cuando estamos apuradillas, que pasa muchísimo. Entonces, ahí siempre revísenle, es mejor devorarnos unos tres segundos que perder nuestro material, ¿va? El tamaño de la hoja debe ser el mismo. Desde que lo diseñas, lo mandas a imprimir y tu hoja físico debe coincidir. Segunda cosa, para que nuestros colores salgan así súper bonitos, debemos elegir el tipo de hoja. Ya vimos primero el tamaño, ahora el tipo. ¿Qué quiere decir? Que si tu papel es fotográfico, miren, tiene un brillo, tiene una capa que está recubriendo este papel. Entonces, tú en tu impresora debes elegir papel fotográfico, ¿ok? Porque si no eliges ese papel y eliges el papel para tinta, que se le conoce, sí, depende también de cada impresora, como lo llamen, el papel para tinta indica que es una cartulina que es porosa y por lo tanto el flujo de tinta que va a arrojar es mayor. Por lo tanto, si tú usas la configuración que no es de acuerdo a tu papel, lo que va a hacer es, si pones otra, va a eliminar exceso de tinta y esto se te va a hacer un borrón. Entonces, la segunda duda es, cada que imprimo, mi tinta se me corre. ¿Qué es lo que debemos revisar? Que al momento de imprimir en el tipo de papel o en calidad de papel, sea el adecuado. Papel fotográfico, papel brilloso, papel para tinta, para inyección de tinta. En el caso de la mía se llama inyección de tinta. Y tercero, ay, perdón, no sé por qué me pica por aquí. Tercero, ¿cuánta cantidad de tinta va a eliminar tu máquina? Y aquí yo les aconsejo hacer pruebas, porque tienes tres niveles de tinta. Nivel bajo, nivel normal y nivel alto. O nivel bajo, medio y alto, dependiendo de tu impresora. Entonces, por ejemplo, yo a papeles fotográficos le pongo normal, porque si le pongo alto, si bien los colores salen más fuertes, sí se me va a emborronar. Y esto es dependiendo de tu impresora. Entonces, nunca escatimen hacer pruebas. Hola, Shelly, ¿cómo estás? Nunca escatimes hacer una prueba. ¿Qué es lo que yo hago? Como yo imprimo, o sea, la impresora sale así, yo solo pongo un dibujito aquí, imprimo con una prueba de calidad de tinta, tipo de papel, y si no me gustó, muevo el diseño para el otro lado y uso la misma hoja. Entonces, nomás vas a gastar, entre comillas, una hoja hasta encontrar el color que más te guste o que más se asemeje. Porque también, mientras vas variando la calidad del papel o vas variando el volumen de tinta que va a arrojar tu máquina, el color también puede variar un poquito, más oscuros, más claros, más brillosos, ¿va? Entonces, haces cuatro pruebas en un papel, hasta cinco, una central, y con eso es mejor perder una hoja que después estar imprimiendo hojas completas hasta que te salga el color que tú deseas. Entonces, ese es otro truco. Eso es sobre impresoras. Y ahora vamos ya a ver, mientras ya voy cortando esta impresión y corte, vamos a ver y vamos a hablar sobre ya la impresión y corte en cada uno de nuestros plots. ¿Estos son diseños tuyos? No. Estos no son diseños míos, chicas. Hacer cada uno de estos diseños lleva muchísimo tiempo. Los diseñadores gráficos se nos va la vida haciendo cada diseño. ¿Qué es lo que yo hago? Porque sobre todo necesito muchos diseños para poder mostrarles a ustedes. Entonces, los diseños que yo no comparto con ustedes de manera gratuita significa que esos diseños yo los he adquirido o los he obtenido de otros diseñadores. Ya saben que existen páginas donde venden diseños. Entonces, estos diseños son diseños que he adquirido y que otros diseñadores ya los tienen listos para la venta. Ahora, el diseño no viene así. Yo he comprado los vectores que venían en un cuadrado y no venían con el texto, no venían con nada. Era un cuadrado con la monita o el monito y otro diseño X. Entonces, lo que yo hago es comprar los muñequitos y luego lo que yo sí diseño es la redondela, el tipo de letras, o sea, todos los adicionales para convertirlo en Feliz Día Mamá. Todo eso sí lo diseño yo. Pero los muñequitos han sido adquiridos y comprados a otros diseñadores porque demora muchísimo. Ustedes ven así un muñequito chiquitito, pero uno de estos nos puede llevar desde cero un día de trabajo. Entonces, para valorar un poquito los monitos de los diseñadores, nos puede llevar todo un día de trabajo. A ver, me dicen por aquí. Yo estoy muy confundida con Cricut. Ya no puedo imprimir y cortar. Cuéntame ideas qué es lo que te está pasando exactamente para yo poder ayudarte. Si bien no estoy ahí con la máquina como para yo manejarla, pero si me cuentas detalladamente qué es lo que te está pasando, es probable que yo te pueda ir ayudando, ¿va? Dice, ¿se puede imprimir sin marcas de corte en Cricut? No. Tanto Cricut como Cameo o Silhouette propiamente están diseñadas y su programa de diseño está creado para cortar con marcas de registro. Ahora, dicho esto, siempre hay un truco para todo. Pero la cosa aquí es que el truco te va a llevar muchísimas pruebas. Y es un truco en el cual tú debes imprimir varias veces, ver dónde cae exactamente el papel, ver dónde comienza el corte en tu tapete e irlo acomodando hasta que coincida el corte con el diseño. Entonces, te puede llevar muchas pruebas, te puede llevar mucha eliminación de material y si te mueves un poquito más, un milímetro más, ya se desfasó el corte. Dice. Dice Patsy, quiero preguntar algo, pero voy a esperar a ver cómo haces el corte para saber qué pasó. Es el que no me sale bien cuando corto stickers que no son redondos con la escana. Ok. Pero cuéntame, cuéntame Patsy, ¿se te va a un lado? ¿Sale más pequeño? ¿Sale más grande? ¿Qué es lo que pasa? Para más o menos yo ayudarte en el paso a paso. Entonces, dice. Entonces, les comentaba que Cricut no se puede. ¿Qué Cricut puedes usar para hacer etiquetas? Puedes usar la línea Explorer y la línea Maker. Acuérdense que la Peke Joy no hace stickers con impresión y corte porque no tiene el sensor que les permita reconocer las líneas de registro, las marcas de registro. Entonces, aquí es súper importante. Voy a ponerlo por aquí. Me dicen por acá. Mientras, déjenme ingresar esto y seguimos en el chisme. Es que ya se me había apagado. Ahí está. Pueden ver, todos los tapetes se ingresan solos. No hay que empujarlos, no hay que treparlos encima de ellas para empujar y hacer. Las máquinas ingresan solas sus tapetes. Entonces, si nosotros empujamos o estamos ahí agarrándolo, podríamos malograr el tapete y los rodillos. Entonces, es súper importante que nosotros cuidemos mucho los rodillos de los tres equipos, de las tres marcas. No es que, bro, de siempre se malogran. Es que Cricut se malogran cada medio año. Muchachos, no. A ver, nosotros tenemos que cuidar nuestros rodillos. Mi Cricut ya tiene más de año y medio y los rodillos siguen intactos. Tengo un Scan & Cut 125 de tres años y cacho sigue perfecta. La silueta que tengo aquí creo que tiene más de cuatro años sigue intacta. ¿Por qué? Porque debemos cuidar mucho cómo ingresamos y retiramos el tapete. ¿Ok? Dice, antes lo hacía súper bien. Después de la actualización beta, mi Cricut ya está fallando mucho y hasta la quiero vender y cambiar por otra. Te cuento que yo no he tenido ningún problema con la Cricut. Y eso que yo estoy, la uso, la uso bastante. Todos los plotters en realidad se usan bastante. Vamos, si ya los tienes, pues hay que darles uso. Sobre todo porque las actualizaciones requieren que los enciendas cada cierto tiempo para que ésta pueda tenerlo mejor. ¿Qué es lo que pasa con las actualizaciones? Primero que debemos tener en cuenta que nuestra computadora soporte la actualización. Y esto es súper importante porque a veces nuestras computadoras tienen muchas cosas dentro. Le ponemos mucho qué fotos, qué archivos de corte, qué imágenes para cortar con nuestros plotes. Y la pobre anda ahí cargando un saco lleno de cosas y anda como viejita, ¿no? Por el peso. Camina lentito, como que se va por un lado o se va al otro. Y eso también puede generar algunos problemas al momento de que la aplicación o el programa comience a correr o comience a manejarse. Entonces puede generar fallas. A veces no es de nuestro programa, a veces es de nuestra computadora. Sobre todo, y aquí les va... No creo que Apple me esté mirando, pero señores Apple, tengo muchas quejas. Cada que Apple hace una actualización, que la hace muy seguido, cada medio mes creo, pero tenemos problemas porque Apple hace muchas actualizaciones y obviamente los programas se hacen actualizaciones a veces cada mes, cada dos meses, cada seis meses. Entonces no están a la par de las actualizaciones de las computadoras y eso también puede hacer que el programa no funcione adecuadamente. No es el programa, es que la computadora anda, actualice y actualice y actualice y algo en el driver o en el programa mismo que ya no es compatible al 100% con tu computadora hace que pues no termine de funcionar. Entonces eso también nos puede pasar. Ahora, he visto, sí he visto, porque ya saben que yo ando ahí también en los grupos tratando de ayudarlas cada que puedo, que tengo un tiempito libre. He visto también que ustedes andan con las quejas de las actualizaciones de Kiko. Personalmente, y no les miento, personalmente hasta ahorita no he tenido ningún problema. He visto que hay chicas que el programa cuando lo ponen en beta no les funciona. Entonces mi primera sugerencia sería quítale el beta, no le pongas la parte de la opción beta, quítaselo. Y lo que vas a hacer es trabajar como programa normal. Eso te puede solucionar. Segunda cosa, elimina el programa de la computadora y vuélvelo a cargar, vuélvelo a instalar. Porque a veces puede que el programa viejito como que le ande fallando la pierna y pues ande cojo, ¿va? Entonces, pongámosle, hagámosle un refresh, pongamos el nuevo. Y eso también nos puede ayudar a que comience a correr de nuevo. Eso me pasó con la Cricut Joy. Yo la Cricut no la había encendido y había pasado una actualización. Cuando yo la quise prender, la Joy no quería, no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces, cuando hablé con servicio técnico de Cricut, me dijeron es que no la has actualizado y la Cricut pues no se ha actualizado correctamente porque, ojo, el internet también hace que fallen nuestros equipos. Y ahorita le voy a contar una experiencia que tuve hace más de 10 años con la Cameo por culpa de mi internet. Déjenme aquí hacer un desplazamiento interno. Listo. ¿Qué pasó? Cuando yo estaba, porque había cambiado de computadora, cuando yo estaba instalando nuevamente el programa de Silhouette, mi internet era muy feíto. En ese momento, el internet que yo tenía y que todavía yo vivía en Perú era malo. Entonces, oscilaba, tenía buena señal un ratito, se me iba en otro, aumentaba la señal, se me iba en otro. Esto provocó que el programa no se descargara adecuadamente. Y cuando yo lo instalé, me salía instalando, abriendo. Y ya no se quería abrir más. Pero decía, ¿pero qué pasó? Si ya lo instalé, descargué, no quiere abrir el programa, ¿qué está pasando? Y no, no era que el programa fallaba, que mi máquina no funcionaba. No era eso. Yo me comuniqué con Silhouette en ese tiempo, Silhouette América, porque ya saben que cuando Silhouette tiene el servicio al cliente en Estados Unidos, atención al cliente. Y cuando revisaron todo, me dijeron, es que no me has instalado bien el programa, tu programa está corrupto. Quiere decir que se ha descargado mal, como no ha habido buen internet, se ha descargado por cachos. Imagínense que el programa es como un alfabeto, debe tener de la A a la Z para que pueda funcionar. Y como mi internet en un momento bajaba o se desconectaba y volvía a ponerse buena, la B no la había descargado porque en ese momento no hubo buen internet. La J tampoco, entonces venía por a cachos mi programa descargado. Y lo de Silhouette me dijeron, elimina lo que acabas de descargar y vuélvelo a instalar. Pero instálalo conectado con el router por cable. Se hizo el milagro, chicas. Eliminé ese programa que estaba corrupto, volví a descargarlo, bien pegadita al router con la computadora ahí. Se descargó correctamente y funcionó todo. O sea, el problema no era ni mi laptop, porque en ese tiempo usaba una laptop. El problema no era mi máquina, el problema era mi internet, que no daba ni para atrás ni para adelante. Dejo decir que ese tiempo en Perú sufrimos mucho por el internet. Entonces, pues también ahí hay que tenerles, hay que verles bien cuando estamos instalados. Miren, ya terminó. Me voy a retirar. A ver, cortó. Y este es corte en vivo, chicas. No puede decir, ay, es que como este. Porque a veces pasa que las chicas me dicen, no me dicen a mí directamente, pero sí lo he leído en grupos. Ay, es que cuando hacen videos, recortan los problemas y ponen todo lo bonito. Recortamos, obviamente, porque en un videíto no voy a poner los 30, 40 minutos que trabaja la máquina. Pero, pero, este, sí, sí me sale, chicas, sí me sale. Dice, a ver, ¿qué sabes de la luz? Espéreme, espéreme, espéreme para ahora. ¿Tú sugieres guardar los diseños directamente en la biblioteca Silhouette o en el disco duro? Buena pregunta, porque hoy justo tenía una chica que iba a tomar clases conmigo y felizmente que me dijo de esto. Esta chica me comentaba, me dijo, ay, es que quiero tomar clases contigo porque quiero resolver dudas. Yo, perfecto, ¿de qué quieres tomar la clase? Y me dijo, lo que pasa es que yo he cambiado de computador, he cambiado de laptop, y al instalar Silhouette ya no tengo todos mis diseños. Me sale fallo al descargar. Y de eso quiero asesoría. Y si yo hubiera sido así, media maluca, le hubiera dicho, ah, perfecto, son tanto, pálame. Pero, en realidad, era algo que yo no podía solucionar. Que yo hubiera dicho, ok, en la clase lo vemos, y en la clase decirle, mira, ya hemos hecho todo y no lo solucionamos. ¿Por qué? Cuando tú cambias de equipo de uno a otro, cuando por algún motivo tienes que desinstalarlo y eliminarlo y volverlo a instalar, lo que pasa es que al instalar un nuevo programa y conectar tu clave, solo van a aparecer, si tienes suerte, los diseños que has comprado o has descargado gratuitamente de la tienda de Silhouette, que se llama Silhouette Store. ¿Y por qué digo si tienes suerte? Porque en muchos casos nos pasa, como esta chica, que le aparece un fallo en la descarga del diseño. Por lo tanto, ese diseño ya no lo tienes tú en tu biblioteca. Y no te digo de tus diseños personales que tú has creado con tanto trabajo para poder tener tus templates y poder hacer, en base a ellos, más proyectos. Esos no se van a recuperar jamás, si es que tú no los has guardado en un disco duro. Desde ese momento, y justo fue también cuando me pasó lo de la reinstalación del programa y que Silhouette me ayudó, que otra duda era esa, mis diseños no se han descargado. Y me dijo, ok, ellos me pidieron un acceso remoto a mi laptop para poder ingresar a mi computadora, a mi laptop. Ellos pueden hacerlo a través de sus programas. Ingresaron a mi laptop, me reinstalaron los archivos que había descargado de la tienda Silhouette, pero con los propios no pueden hacer nada, porque ellos no lo tienen. Entonces, en Silhouette, lo mejor es que ustedes guarden los proyectos, tanto propios como los mismos de Silhouette, en un disco duro. Y le hagan siempre un backup a la biblioteca de Silhouette, que se puede hacer un backup de proyectos. Entonces, si por ahí pasa algo, le roban la lab, se quema la lab, se quema la computadora o muere porque la pobre ya está viejita y estaba pidiendo auxilio. Ustedes ya tienen el backup y todos los diseños guardados, porque los diseños propios no se recuperan. Los de la tienda de Silhouette es probable que sí, pero un 80% puede que los pierdas. Y pueden ser comprados, entonces, pues como que la platica por ahí se fue. Entonces, siempre en Silhouette, siempre guarden en sus discos duros. Yo tengo un disco duro, que sí es importante, que ahí voy guardando todo lo que hago. Es que ya no me pasa, chicas, me pasó hace 10 años, no me vuelve a pasar ya. Una vez es error, dos veces ya, es otra cosa, ¿verdad? Dice, ¿qué sabes de la luz con respecto al plota? He escuchado a varias que dicen que debe haber buena iluminación para que trabaje la máquina. Pues sí. ¿Por qué? El sensor, o en este caso del Scan & Cut, el escáner, sobre todo el escáner del Scan & Cut, trabaja con luz. Por lo tanto, si tú tienes un cuarto oscuro o con luces amarillas, el sensor y las Scan & Cut que están así, que están pues como metiditos, no van a tener la suficiente luz para poder reconocer las marcas o los bordes, en el caso del Scan & Cut. Entonces, yo aconsejo que tengas una buena iluminación. O en su defecto, yo siempre les aconsejo, es que cuando empezamos, chicas, no necesitamos invertirla mucho. Si ya tienes en casa una lamparita que usas para poner al lado de tu cama, o tienes por ahí una lámpara de esas de mano, con luz blanca, pónsela al costado y listo. Con eso apoyas a tu escáner. En el caso de los sensores, es un poco ambiguo, va a depender mucho porque muchísima luz, sí también puede afectar al sensor. Algunas chicas lo que hacen es cerrar la tapa de la Cameo o de la Portrait a la mitad, y ponerle un tope para que no se cierre completamente, de tal manera que al momento de hacer el reconocimiento de marcas, tiene luz, pero no tanto que brille, ¿ok? Entonces, sí, es importante una buena iluminación. Si ustedes trabajan de mañana y luego hacen lo mismo de noche, se van a dar cuenta que puede variar el reconocimiento de sus marcas de registro o el reconocimiento de los bordes con Scan & Cut. A ver, a ver, a ver, a ver... Más preguntas. ¿Ahora no usas laptop? ¿Qué uso? Sí, les cuento que uso las dos opciones. Primero, tengo una computadora de escritorio que a esa sí la invertí porque esta computadora, ya no sé si saben un poquito de mí, pero yo les contaba en algunos en vivos, en algunas historias que ponemos chismecitos, crapero y ustedes siempre me preguntan qué hago, qué estudiado y así. Pues yo soy diseñadora y necesito programas que son muy pesados, entonces requiere un disco duro muy, muy grande. Entonces, a esa máquina de escritorio yo la invertí porque, por ejemplo, ahorita, aparte del scrap, estoy trabajando en un libro, estoy haciendo un libro. Yo no lo escribí. A mí me mandan la escritura y yo lo diseño para que se imprima bonito, le pongo las fotos y así. Entonces, aparte del scrap, hago eso como freelance. Ahorita trabajo en un libro, por ejemplo, para hacer sus diseños, uso programas pesados, Illustrator, uso Photoshop, uso InDesign, que es para maquetar los libros, que es la suite de Adobe. Entonces, son programas pesaditos. Entonces, a esa computadora sí le he invertido, no lo que se espera porque también he invertido de manera inteligente. Entonces, es una computadora súper potente, pero que no cuesta lo que costaría si me compro una computadora completa. Entonces, uso una Mac Mini, así quieren, búsquenla por ahí, una Mac Mini que es muy, muy especializada para temas propios de diseño, por la capacidad, el tipo de velocidad con que trabaja. Yo puedo tener Photoshop e Illustrator y Canvas al mismo tiempo abiertos y no le pasa nada a esta computadora. Pero por mi trabajo de diseñadora, vamos, no, ustedes no necesitan una así. Y tengo una laptop que también la uso, pero esta la uso para transportarla, porque como ustedes han visto, a veces sean las tienditas que me llaman para dar clases, sea en este caso cuando trabajaba con Brode, cuando trabajaba con Cricut, requerían que yo me moviera a Ciudad de México para dar alguna clasecilla, para dar, hacer algún proyecto, para hacer como imagen de marca, o mostrarles a ustedes cómo funcionan los equipos, pues llevo la laptop para tener un soporte y poderles enseñar un poquito del programa y así. Es, mientras tenga más de 8 de RAM, va perfecto, una memoria más o menos, eso. No necesitan un super equipo, pero, y ahí va de nuevo, no las saturen que con fotos, con trabajos, con archivos de corte, guárdenlos en una memoria externa. Sigo con las preguntitas por aquí. Hola, buenas noches. Hola, Klaus. Se me fue el tiempo. No te preocupes. A ver si Instagram nos lo guarda, hagamos changuitos para que ustedes puedan verlo. Entonces, si no tienes mucha luz, ¿es posible que por eso no lea los bordes? Correcto. Es que por más bordes que pongan, no los lee y hace un desastre. Sí, la luz es importante. No sé si al final del en vivo puede enseñarles, pero yo uso un aro de luz, que también uso aquí para los en vivos, que eso es como una cabeza, es más grande que mi cabeza. Pero ustedes, con una lámpara de luz blanca, si su lámpara de escritorio, de esas para lectura, tiene luz amarilla, cambien el foco, pónganle un blanco y con eso es listo. Entonces, la luz es un factor muy importante para el momento de hacer sus cortes. A ver, hola, Vitolieta, ¿ya estás por aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué más dudas tienen, chicas, de plotters de corte? A ver, marcas de registro en Siluetic Cricut. Primero, no es de Siluetic Cricut, pero, pues vamos, vamos a tomarlo, o voy a entrarlos, ¿por qué no? ¿Qué es lo primero que deben de ver con respecto a cómo colocar el material? Y aquí es súper importante. Cuando ustedes coloquen sus impresiones, tanto en Siluetic como en Cricut, aquí están mis tapetes. Ya saben que para mí los mejores tapetes de corte son estos dos. Estos dos tapetes los amo porque los limpias y duran un montón. Yo tengo tapetes que me han durado dos años, imagínense, bien cuidados y limpiecitos. Las tapetes de Siluetic, tengo un amor-odio con ellos, se me logran un poco rápido si los usan mucho, en tres meses esto ya necesita ser cambiado porque ni siquiera se puede limpiar y reparar porque se levantan unas puntitas. Hay raras, las chicas que tienen Siluetic me entenderán que parecen unas jarritas y eso también genera malos cortes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cómo colocar el material. El material debe ser colocado bien al ras, bien derechito, en todo el borde del tapete. Ahí tenemos líneas negras, entonces debe ser bien colocadito. ¿Por qué? Porque si tú lo pones medio chueco, chueco, te va a salir el corte, ¿ok? Entonces, tienes que colocarlo así, bien, bien colocadito. Igual, con Cricut. Ah, buenas preguntas. Ustedes pregunten, chicas, hoy estoy así de chisme, ¿eh? Yo me iba a sentar a trabajar, a hacer los toppers y miren, ya... Igual, en Cricut debe estar bien colocado el ras. Es importante una buena colocación del material también para que no corte chueco. Entonces, estamos viendo muchos, muchos factores que pueden generar un mal corte en nuestros proyectos. en nuestro plotter, muchachos, no siempre en nuestro plotter. También puede ser que ahí nosotros andamos de apuradillas, de locas, yo siempre ando de desesperada y pues que se movió, ¿va? Seguimos revisando. ¿De qué parte de México sos? A ver, a ver, a ver. Es que voy a viajar y por ahí puedo tomar unas clases. Chicas, yo vivo en México y ahorita estoy viviendo en Puebla, pero no soy de México. Yo soy peruana. Yo he llegado a México hace casi cinco años, ya me faltan unos mesesitos para cumplir cinco años aquí en México, pero soy peruana, soy del norte de Perú, soy de Piura y por cosas de la vida y de trabajo, pues aterricé en México con toda la familia, mi esposo, mi perrita que también es peruana y me la traje y yo. Entonces, soy peruana pero vivo en México, me estoy quedando en Puebla, que es una ciudad que se encuentra a dos horas de Ciudad de México que si tú vienes para Ciudad de México pues estamos muy muy cerquita. Yo feliz, si quieres tomar clases presenciales te me vienes a Puebla y aquí en casa, pues en que es tu casa como dice el mexicano, que es muy amable y muy 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 cálido en el recibimiento, pues aquí te puedo dar las clases, vas a ver todas las cositas por aquí que tengo y así va. Entonces, si son de Puebla y quieren clases presenciales o si quieren venirse aquí a pasear por Puebla y quieren tener una clase, pues aquí ando, ustedes me avisan, ¿bien? Yo cuando doy tutoriales a veces sí uso un aro de luz pero es pequeño. Exacto, es que ese aro de luz pequeño yo tengo ese, ahorita ya no lo estoy usando mucho porque pues ya tengo este instalado y ya, pues ya. Pero yo al inicio usaba aros de luz, yo al inicio para hacer videos usaba dos lamparitas chiquitas de escritorio, aquí me las ponía al costado y con eso hacían los videos, chicas, empezamos así, todos hemos empezado con cosas muy peques que era lo que en ese momento cada una puede obtener cuando estamos empezando y después poquito a poquito vamos creciendo, ¿ah? Yo empecé con una mesita de plástico chiquitas, estas que ponen cuando vamos a los, ¿cómo se llama? en Perú se usan mucho unas mesas de plástico cuadraditas para cuando vas a eventos así un poco más como partidos de fútbol y tienen ahí un kiosquito de venta de comidita y algo te ponen estas mesitas. Yo al inicio usaba ese, le ponía encima como un mantelito y era lo que ustedes veían, estoy hablando hace como nueve, nueve, ocho años y si van a mi YouTube van a ver esos videos viejitos, viejitos y yo así no he empezado muchachos, entonces vayan a mi YouTube vean mis videos van a ver la iluminación que tenía, van a ver mi mesita de plástico que en ese momento tenía para hacer mis proyectos, mi tapete el verde de toda la vida y que todos conocemos, todos hemos empezado así, poquito a poquito vamos avanzando y vamos invirtiéndole. Pero el aro de luz pequeño te va súper. ¿Qué pegamento usas en los de Brother? El mío ya no sostiene nada y solo le pongo cinta, perfecto, buena pregunta, voy a traerlo para que tomen captura de pantalla, ¿ok? Yo uso, bueno, yo usaba antes un pegamento que se llama el Sprite Mount 6M y aquí se los traigo, yo traigo, yo les enseño todo, chicos, ustedes saben que yo no me guardo, yo no me guardo nada, yo antes usaba este, es bueno, funciona bien, pero se le va rápidamente el pegamento y hay que usarlo mucho. Ahora, como es económico, o sea, como es un puff nomás, como que no duele porque es poquito lo que se gasta. Hasta que conocí estas bellezas. Este es removedor de adhesivo y este es el pegamento. Esto lo pueden usar tanto en Silhouette como en Scan & Cat. En Cricut no necesitan porque Cricut lo lavan y pues ya renueva pegamento, eso es lo que me encanta del de Cricut. Este, por ejemplo, es el removedor de adhesivo, yo le hago Sprite, lo dejo unos minutitos, lo retiro con una palita y el tapete me quedó limpiecito. Y después le rocío este, que es de Alba Chen. Este pegamento es especializado para todos estos tipos de proyectos manuales, pero se creó para hacer para los bastidores de lo que es la serigrafía. Pero es excelente porque renueve el adhesivo y te lo deja tal cual como un tapete nuevo y te dura como si fuera un tapete nuevo porque su pegamento es bueno. Es reposicionable también. Aquí espero se pueda leer un poquito. Aquí dice reposicionable, mi cara creo que lo está teniendo ahí. Ahí está. Reposicionable y me va perfecto. Entonces yo obviamente este lo tengo porque lo compré desde que llegué a México y lo estaba usando pero el año pasado me dieron estos para probarlos los amo. Cada vez que me preguntan en una clase qué usar yo prefiero estos porque está más barato que este y viene más miren. Entonces este lo amo lo amo lo amo con locura para reposición de pegamento. Le pone cinta yo también has visto que le pongo cinta para apoyar. La Cricut Joy es igual con la Cricut Joy chicas no podemos hacer stickers porque la Cricut Joy no tiene el sensor que reconozca marcas de registro. Entonces la Cricut Joy no se puede hacer stickers de impresión corte pero lo que sí puedes hacer y puedes ver en un video que tengo viejito aquí en mi canal cuando trabajaba con Cricut es que puedes tú dibujar los stickers con el lápiz de la Cricut y luego recortarles el borde. Al final de este en vivo voy a ponerle las historias entonces estén pendientes porque se los voy a poner para que vean cómo es la técnica. No es impresión a corte es dibujar con el lapicero de la Joy y luego recortar. Es otra técnica puedes hacer de esa manera obviamente no va a ser como una impresión pero lo que yo hice fue hacer el borde como si los dibujaras el contorno y luego lo pinté con plumones con copics con lápices y quedaron súper bonitos y ahí los van a ver en ese video. ¿Qué clase de pegamento? Eso ya lo vimos es muy buena con tu trabajo muchas gracias Fer muchas gracias el mat de Cricut le sirve la cameo como es más grueso aquí controversial tu pregunta pero me encanta les cuento el material el tapete de Cricut si se puede usar en cameo lo acepta la cameo pero el tapete de Cricut es más gordito que el de siluete ¿qué quiere decir esto? tus rodillos de cualquier plotter están diseñados para que solo jale el tapete y el grosor específico de su tapete si tú le vas a poner un mat o un tapete de un grosor más grueso lo que va a hacer es que va a aflojar tus rodillos y a la larga te puede traer problemas porque ya no vas a poder volver mucho o de plano ya no vas a volver para nada a poder usar tapetes originales de siluete porque son mucho más delgados y al ser tus rodillos flojos pues ya perdemos garantía siluete no tiene un servicio técnico propio aquí en México o en Latinoamérica tendrías que recurrir a una persona externa que sea especializado en reparar siluetes para poder volver a usar esos rodillos o colocar unos rodillos nuevos entonces si lo puedes usar pero a la larga esos rodillos se te van a aflojar se te van a malograr y aquí ya corre a tu riesgo pero yo te digo que sí pero te puede pasar lo otro entonces ahí ya tú tienes que decidir yo no le pondría personalmente si me preguntas tú qué harías yo personalmente no le pondría ni a la Cricut ni a la Cameo otro tapete que no sea de marca sí los tapetes de Cameo son caros pero creo que más caro a la larga te sale tratar de reparar toda la máquina Cricut los tapetes de Cricut son baratísimos y como les decía hace un momento son uno de los mejores tapetes que yo he probado si comparamos estas tres marcas me encanta el tapete de Cricut y el tapete de Scannacat me gustan muchísimo y el tapete de Cricut es muy barato hay ofertas donde tienes tres tapetes por doscientos y pico cada tapete te sale que en setenta pesos ochenta pesos a diferencia de un tapete de Cameo que salen trescientos pesos entonces pues si el tapete Cricut pueden haber más baratos para Cricut sí pero son más gruesos ¿por qué? porque yo ya los he tocado hubo justo una chica que vino hace como dos tres meses a una clase aquí en mi casa porque es de Puebla y trajo un tapete de otra marca que no es de Cricut pero son igualitos y es más grueso mucho más grueso chicas entonces sí hay que tenerle cuidado los rodillos son muy delicados y hay que cuidarlos mucho dice ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta cuál? ¿cuánto cuesta qué muchachas? pónganme completo porque porque yo ahí entre tanto comentario y respuesta pues mi cerebro se hace una locura ya eres más mexicana que peruana ay sí amo a los dos me encanta la comida de los dos países amo 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 todo lo bonito que me ha pasado acá el recibimiento que hemos tenido acá todo todo me ha gustado acá dice exacto exacto Norma puede dañar los rodillos sí el más de Siloel se vuelve horrible lo repetiré siempre el más de Siloel no me gusta no me gusta si me dan a escoger Cricut Scandercat los mejores el más de Siloel no me gusta se corre se daña los cortes y si ustedes son un poquito observadoras cuando cortan con el mat de Siloel se le levantan unas puntitas porque el tapete de Siloel tiene una configuración de esta manera tapete plástico duro encima tiene un plástico delgadito como una bolsa por así decirlo como un celofán y encima tiene el adhesivo el celofán intermedio cuando vas cortando se va levantando como garritas de de gatito y si tú pasas tu mano encima del tapete vas a sentir como unas uñitas que te están raspando esas puntitas hacen que tus cortes no sean perfectos que se pueda mover tu material que la cuchilla salte y no corte exactamente ahí entonces eso es lo que no me gusta del tapete Siloel pero pues sí se daña y se mueve así que le vamos a hacer cuánto cuesta cuánto cuesta sí muchachos qué cosa en dónde se compra este pegamento este pegamento yo lo adquirí no miento no lo adquirí este pegamento me lo dio make it a mí pero si en caso ya no lo encuentran en make it también pueden buscarlo en casa días ya saben que casa días está por todos lados etiqueten a casa días aquí para que nos manden pegamentos y hagamos un sorteo de pegamentos pero este esto los ven de casa días es súper bueno y pues yo los amo siempre como les digo yo los recomiendo porque me encanta el 3M funciona perfecto sí pero dura menos que este de acá y este es más económico y viene más entonces win-win nos muestran nuevamente la marca por supuesto aquí ando miren se llama Alba Chen Ecomis Adhesive Esperman es este reposicionable así lo encuentra creo que cuesta 200 o 300 200 y cacho ahí para que le tomen captura de pantalla ya saben dice yo pidiendo pegamento y de casualidad mi esposo tiene aquí en casa me siento feliz sí siempre con los esposos hay que chismearles muchachos porque hay cosas que nos pueden servir a ver qué más ay se me mueve todo se me mueve todo por acá ahora sí vamos a ver chicas más dudas más dudas de plotter hola 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 ¿cómo están? ¿dónde lo compras? repito repito a mí estos pegamentos me los envió make it me los dio make it entonces pueden preguntar aquí están bueno es pegamento y es el limpiador ¿ok? entonces ahí está la imagen tómenle fotitos revisen este es el pegamento y este es el removedor ya saben ¿qué más? ¿qué otras dudas? ¿cómo se le quita el residuo del pegamento al tapete de scam? con este es el removedor le haces y con una un scrap una palita con una tarjeta de débito viejita de loxo de lo que sea raspas y ya está y con eso sale completo te queda lisito hermoso te queda el mat entonces con eso puedes hacer sigan preguntando chicas ya saben que estamos hablando de los tres plotters de las tres marcas de siluette de cricut y de scan and cut si no tienen removedor pueden sacarlo con alcohol con alcohol de grado grado alimenticio no ese no con el alcohol de grado grado hospitalario que es al 97 el azul con ese también se puede limpiar si es que quieren quitar todo el adhesivo si no quieren quitar todo el adhesivo lo que pueden hacer es llevarlo al grifo vamos donde lavamos nuestros trastes le colocan un poquito de el jabón lavatraste es líquido y con la parte de la fibra de la esponja la de plástico no la de metal me van a malograr el tapete comienzan a limpiar hasta que lo vean blanquito el objetivo de eso es que ustedes limpien el tapete pero que no retiren ni marcas ni nada yo estoy aquí midiendo para ver como le hacemos y luego que ya lo tenemos limpio lo dejan secar y ya le pueden poner pegamento encima ok entonces eso pueden hacer si es que no tienen el removedor alguna otra duda chicas sobre el escaneo sobre el corte ya cualquier cosa cualquier duda de plotters chicas ya estamos aquí ya nos vamos de corrido me queda muy poquito ya para terminar este en vivo entonces ustedes pónganme ahí que dudas tienen para poder porque yo termino de hacer estos para enseñarles al final como quedan porque ya ya hicimos el escaneado y el corte y ya nos vamos a descansar porque mañana tenemos bueno yo trabajo mañana yo tengo pegamento líquido como que lo paso he visto que el pegamento líquido también funciona bien pero yo personalmente no lo uso porque me da miedo de que yo pueda dejar grumos de pegamento y eso malogra el corte también eso nos puede malograr muchísimo el corte miren vamos a hacer un topper que queda mejor el rosa o el celeste ay el celeste está precioso miren vamos a ponerlo con el celeste y para que se vea más bonito vamos a ponerle foam ya saben que pueden usar foam adhesivo ya saben que pueden usar foam de toda la vida y cortarlo en cachitos y yo voy a usar mi pegamento este pegamento cuando no uso resistol uso este pegamento alguna otra duda chicos de impresión y corte ya hemos hablado de la luz hemos hablado del tapete que debe estar limpio con pegamento porque si se mueve malogra el corte hemos hablado de las impresiones el tipo de impresión cómo es que debemos cuidar la impresión para que nos salga primero colores muy bonitos pero que también una mala impresión puede malograr nuestro corte no es la máquina la que lo malogra es la impresión y hemos hablado de eso al inicio hemos ido así como por en orden por así decirlo hemos empezado desde cómo imprimir hasta el corte estoy cortando y de repente el seguro de la cuchilla se abre solo ¿por qué pasa eso? su lema de que plotter de que plotter se te abre porque por ejemplo si es de si es de Scan and Cat y si es de Cricut es probable que el el seguro esté flojo entonces yo le pondría una masking y lo arreglaría así porque si ya pasó tu garantía pues ya no tienes no tienes este como el acceso que te lo puedan arreglar pero lo puedes asegurar con una con una masking para para que el seguro que suele ser así como una planquita lo cubras y lo pegas si es Silhouette ahí sí tendrías que hablar propiamente con Silhouette porque esos seguros si son diferentes muy muy diferentes dice ¿qué hace la máquina Scan and Cat? me quiero comprar una tengo la Cricut Explorer 2 y la Cameo 4 pero me interesa la Scan and Cat quiero saber más del máquina ay tienen las primitas yo les llamo primitas espero no me escuchen los chicos de marcas y no me man no somos primos ¿qué es lo que pasa? los tres plotter te van a hacer lo mismo los tres van a cortar materiales de diferentes grosores obviamente la Explorer corta hasta 2.3 de grosor la Cameo te corta 3 milímetros la Scan and Cat 3 milímetros pero por ejemplo la Scan and Cat te corta materiales más duros yo a la Cameo no le pongo cartón gris por ejemplo su motor es muy muy poco tiene muy poca fuerza es muy delicado y no le pongo ese tipo de materiales la en cambio la Scan and Cat te corta cartones grises rapidísimo como si fuera una mantequilla pasa tres veces y ya lo termina de cortar entonces esa es una de las diferencias otra diferencia es que Cricut y Cameo usan marcas de registro y la Scan and Cat no por lo tanto como han podido ver en el en vivo me es más rápido para mí cortar estiquetas con Scan and Cat porque ya no tienes que generar el archivo de corte no necesitas diseñarlo tú si tú encontraste una lámina o una cartulina bonita con diseños que tú quieres recortar que ya está impresa que está en la papelería solo lo traes al Scan and Cat la Scan reconoce el borde y lo corta en el caso de Silhouette por ejemplo deberías tener el Pixcan que te puede ayudar a que tú luego le generes el archivo de corte pero en Cricut ya no podrías hacer eso entonces ahí hay otra diferencia entonces si quieres especializarte en etiquetas y stickers la Scan and Cat puede ser ideal para ti o en materiales gruesos como para hacer cartonaje la Scan and Cat te va a venir bien y va a ser una buena tripleta con tu Cricut tu Cameo y tu Scan and Cat yo lo que haría si tuviera que poner a trabajar las tres usualmente no las pongo a trabajar a las tres juntas pero si tuviera que ponerlas a trabajar yo lo que haría es esto con la Scan and Cat corto mis stickers y es casi lo que hago día a día con la Cameo hago cortes no puedo hacer cortes normales tipo cajas tupper etcétera y con la Cricut puedes hacer cortes muy muy detallados la Cricut tiene un corte de detalle precioso entonces tú puedes hacer un buen equipo y poner a cada una a trabajar en lo mejor que sabe hacer cada una y usted sería un excelente equipo de trabajo porque cada una hace un trabajo determinado y tú nomás supervisas como van trabajando cada una de ellas pero puedes hacer lo mismo con las tres no está flojo pasa varias veces ya no entendí es que hay muchas preguntas chicos mire ven entonces aquí estoy trabajando con dos equipos que tú podrías decir pero ya si tienes la Scan and Cat o si ya tienes un plotter porque usas la troqueladora es que hay diseños que están súper rápidos de hacer que ya tienes ahí el el troquel y pues ya esto hacer esto en un plotter de corte se va a demorar un minuto aproximadamente por el diseño que es elaborado y aquí nomás hice tres cuatro pasadas de manivela y ya estaba listo entonces ¿qué es lo que yo hago por ejemplo cuando quiero usar troqueles? yo me baso en la medida del troquel y sobre esta medida genero mi diseño de impresión entonces trabaja mi Scan por un lado y por el otro yo estoy dándole la manivela troquelando y puedo fusionar dos herramientas que tú dices es que ya una no necesita la otra si una puede necesitar a la otra y tener un diseño compuesto ahora otra característica que te dan las troqueladoras es que te dan estos cortes como si tuvieras relieves como te dejara como si fuera con textura entonces es otra forma también de darle un bonito acabado a tus proyectos si tú usar troqueles es súper bonito y no como que una una herramienta no desmerece a la otra ni porque tengas una vas a dejar de usar la otra como les digo aquí me han visto con una Big Shot también tenemos por aquí una Evolution y que por ahí la hemos usado también en un en vivo entonces podemos juntar técnicas chicas mientras una va trabajando la otra está conmigo y así lo bonito de la scrap es que podemos usar todo para hacer nuestros proyectos miren que bonito quedó y aquí nomás le pongo el palito y ya tengo un topper para decorar un pastel si lo haces más chiquito para un cupcake topper porque por aquí tenemos miren entonces puedo imprimir en la versión chiquita solo mido y de ese tamaño reduzco el diseño y ya lo tengo listo mientras la Scan & Cat va cortando vas troquelando bueno que hemos estado en el chisme por eso no hemos hecho eso pero mientras una va cortando tú vas troquelando y vas generando tus proyectos miren que bonito quedó hola Sweet Mommy Design ya estamos terminando se te pasó se te pasó pero miren que bonito quedó dudas que más dudas tienen con respecto al escanea y corte chicas díganme por favor porque ya estamos terminando ya vamos una hora y cuarto y cuéntenme ya hemos hablado recapitulo para que las chicas que se están conectando lo sepan y para que sepan también que luego esto queda grabado y pueden revisarlo va hemos hablado primero de impresión la importancia de una buena impresión la importancia del tamaño la importancia del tipo de papel la importancia del cuánta tinta colocamos esos tres factores que pueden malograr no sólo tu material sino también pueden malograr el escaneado y el corte o el reconocimiento de marcas de registro y corte hemos hablado de tipos de papeles por ahí me han preguntado sobre viniles fotográficos ojo los fotográficos son difíciles de trabajar por el brillo que tienen antes que se me pase en caso de cameo y cricut debemos tener mucho cuidado con esas marcas de registro si no las reconoce por el brillo tienes dos opciones o tres vamos por las tres primero pásale un borrador a la marca de registro para quitarle el brillo en esa zona y la máquina pueda reconocerlo mejor estamos hablando de cricut y silueta con marcas de registro segundo ponle una cinta mate de esas de este celo que venden en las librerías donde se puede escribir encima ponle eso a las marcas de registro de esa manera anulas el brillo y la puedes reconocer adecuadamente y tercero haz unas marcas de registro en una hoja de impresión de las de toda la vida de las de papelería y corte el cachito de la marca y peónselos encima de tu diseño con brillo y obviamente ya no va obviamente tiene que ser exactito y eso va a hacer que reconozca muy bien la marca entonces tienes esos tres trucos para que papeles brillantes o materiales holográficos por ejemplo los déjenme ver por aquí tengo ya ni sé por dónde dejé todo aquí está miren este sticker holográfico que la marca de registro es muy difícil de reconocer por el brillo y los colores pues aquí borrar no funciona pero le pueden poner el celo mate o le pueden colocar un cachito de papel con la marca de registro encima blanco y listo lo va a reconocer perfectamente ya entonces hemos hablado de impresoras hemos hablado de las marcas de registro hemos hablado de los tipos de papeles hemos hablado de la luz que es un factor súper importante para que sus máquinas reconozcan adecuadamente sus marcas de registro por nada Norma por nada de nada vejita ¿cómo funciona el Pixcam? buena pregunta el Pixcam es un tapete tamaño A4 que tiene ya las marcas integradas en la parte superior e inferior tú lo que haces es una hoja impresa como si fuera el Scanoncat impresa donde quieras o ya la compraste así impresa y lo pones ahí y con una aplicación de Pixcam tomas la foto haciéndolo lo más recto posible y esa foto se envía al programa de siluete de tu computadora y ahí ya puedes hacer el archivo de corte y mandarlo a cortar ya no necesitas colocar marcas de registro porque al mandar la foto a la computadora tú ya estás abriendo también la versión Pixcam en tu siluete estudio lo único que necesitas es generar el archivo de corte por donde quieres que corte tu diseño y mandarlo a cortar porque la marca ya está en el mismo tapete nada más es más sencillo te ayuda muchísimo sí porque ya no tienes que batallar a las marcas ya está reconocido el holográfico se puede imprimir por supuesto este holográfico también me lo mandó Make It cuando yo digo me lo mandó es que ellos me enviaron el producto sin yo realizar pagos y esto quiero dejarlo muy en claro porque tenemos pues las colaboraciones y lo otro es cuando yo compro material que digo esto yo lo compré entonces me gusta dejarlo en claro porque para que ustedes sepan que ellos tienen también estos materiales este me lo envió Make It sí me lo envió Make It y es el papel holográfico de siluete este se puede imprimir en tu impresora de casa de tanque de tinta cuando ustedes adquieran un material ustedes revisen siempre 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 donde diga cómo se debe imprimir déjame por aquí debe decir aquí está en la parte posterior dice imprima su trabajo en la impresora de su casa eso quiere decir que ustedes pueden imprimir en la impresora casera entonces siempre lean las letras chiquitas antes de adquirir sus papeles o cuando ustedes estén en una tiendita o estén hablando por chat con alguna persona que los esté apoyando pregúntenle se puede imprimir en mi impresora de casa que es tanque de tinta y ellos le van a decir sí o no porque hay materiales específicos para para láser y esos pues para láser se llama inyección de tinta y la otra es sí las láser entonces pregunte muy bien porque por ejemplo el papel el papel cuché es especial para láser ustedes no pueden imprimir en una impresora de casa cuché la tinta no se va a absorber porque es un papel que no tiene por dónde absorber no tiene poros para absorber entonces pues no no se puede vamos viendo el plugin Adobe Illustrator para el brother el plugin es una extensión que se va a colocar dentro de la carpeta de Adobe Illustrator y lo que va a hacer es que va a modificar tu Illustrator agregándole un botón en la parte de archivos bajas archivo tú le picas archivo las que usan Illustrator ya tienen el mapa mental en la cabeza archivo despliega ventana parte inferior donde dice exportar le ponen ahí el mouse y se abre una nueva ventanita y dice exportar como FSM la extensión de Scan and Cat es FSM entonces pueden guardarlo o dice enviar a Scan and Cat entonces lo envían directamente desde Illustrator hasta Scan and Cat y ya no tienen que abrirlo en el programa de Canvas o tampoco guardarlo en USB ojo por las actualizaciones que tiene ahorita Mac si usan Mac si usan iOS no les está reconociendo ya hemos hablado de eso también hemos hablado de las computadoras de cómo también ellas pueden afectar a nuestros programas entonces iOS no está reconociendo ahorita el plugin de Illustrator para Scan and Cat pero las Windows sí entonces si tú tienes una Windows trabajas con Illustrator pues perfecto va excelente por eso mi laptop es Windows porque de esa manera yo puedo trabajar el plugin y otro programa que por ahí estoy metiendo la mano para poderles enseñar a ustedes también cómo funcionan porque si solo tuviera la Mac en este caso no podría saber esto y no podría explicárselos porque no lo no lo no lo tuviera instalado no lo hubiera usado va entonces para Windows funciona perfecto en Mac las actualizaciones siempre complican un poco la situación pero ahorita en este momento no está funcionando en Mac yo también lo tengo instalado en la Mac un tiempo creo que me funcionó un tiempo no me acuerdo bien pero ahorita no está funcionando en Mac en Windows sí dice vamos viendo vamos viendo mi impresora es una referencia algo antigua Epson L 21.0 no reconoce color SMYK y a veces no imprime el color real hay una manera de ayudarla debes de revisar si el perfil de color de tu impresora está instalado en tu computadora a veces no es que no funcione a veces los colores no salen porque el perfil del color no lo tiene por lo tanto no lo reconoce como colores entonces revisa el perfil del color otra cosa que deben revisar gracias por hacerme por preguntarme sobre colores en sentido de computadora a impresora nuestras computadoras trabajan con un espectro de color que es la luz porque es una pantalla se ilumina y salen los colores bonitos pero las cosas que nosotros tenemos en la mano no usan la misma el mismo espectro de colores que la computadora acuérdense la computadora es luz esto no tiene luz por lo tanto estos no son colores de luz son colores físicos por así decirlo y trabajan con el patrón CMYK ¿qué significa esto? C de cyan que vendría a ser el azul M de magenta Y de yellow o amarillo y K de black o negro entonces trabajan con otro patrón la computadora trabaja con patrones RGB que son de luz que es el rojo el amarillo y el azul o sea casi un espectro básico de de la del patrón cromático ¿va? por lo mismo que la luz tiene un espectro muy amplio los colores son infinitos entre comillas pero en nuestros papeles no entonces lo que nosotros vemos en nuestra pantalla no siempre va a ser lo que nosotros imprimimos ¿qué es lo que pasa? que para que podamos ver en nuestra pantalla el mismo color que vamos a imprimir a veces y en un 90% de los casos es necesaria que nuestra pantalla tenga un balance de colores que eso lo realiza un experto a veces tú moviéndole un poquito a tu a tu color de tu pantalla puede que llegues a un color casi idéntico pero si no tiene un balance de colores y aquí ya entran términos y cosas más profesionales de diseño hasta que tu computadora no tenga un balance de color no vas a obtener el mismo color que ves en la pantalla en tu impresora entonces ese es otro factor por el cual tú dices pero es que yo quería un verde neón pero tu impresora no tiene verde neón ni tiene como generar el verde neón entonces eso es otro nosotros tenemos que ser realistas en en el en qué colores puede imprimir nuestra impresora si yo solo tengo amarillo azul y rojo yo no espero que de esos tres colores me salga un verde neón o me salga un azul eléctrico o me salga no sé pues un tipo resaltador porque esos son colores especiales se pueden imprimir sí pero necesitan un preparado de tinta especial que se debe colocar en una impresora especial para poder imprimir estos colores neones entonces es un poquito también del tema gráfico de lo que es la impresión de las artes gráficas que es un mundo muchachos nosotros vemos nuestra impresora y nos hacemos un mundo con ellas pero existe todo un universo atrás de una impresora entonces también debemos tener en cuenta eso no todos los colores que vemos en nuestra pantalla se van a imprimir en nuestros en nuestros papeles y esto es específicamente porque nuestras impresoras solo trabajan con la combinación de tres colores el rojo el amarillo el azul y el negro para darle un poquito de luz un poquito de oscuridad sin menos sin menos sin nada de negro los colores van a ser muy brillantes hasta pasteles y con negro puede llegar a ser negro total entonces también debemos tener en cuenta eso a veces queremos exactamente que lo que hay en la pantalla salga en la impresora pero para lograr eso tenemos que hacer pruebas de color que ya hemos hablado también un poquito de las pruebas deben hacer sus cartas de color también es importante eso puede ayudarlos es un tema muy amplio pero poquito a poquito conforme ustedes se adentren en este mundo van a poder ver que a veces es importante y ustedes mismos van a ir aprendiendo a ver sus colores a ver a ver alguna otra duda chicas alguna otra duda quedará grabado mi cel se apagó y perdí de parte si hagamos changuitos que aquí el único que no nos deja guardar es instagram si instagram me deja grabado siempre a ver a ver bueno creo que ya no hay más dudas chicas ustedes que me dicen ya vamos terminando este en vivo muchas 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 gracias por conectarse si ustedes quieren que sigamos haciendo estos tipos de en vivos técnicos que es resolviendo dudas ahorita nos hemos enfocado propiamente en impresión y corte sé que van a quedar más dudas si en caso ustedes las tengan escriban bajo este en vivo qué dudas quedan porque podríamos hacer uno nuevo solo respondiendo las dudas que me dejen abajo de este en vivo sobre impresión y corte o en todo caso también pueden proponerme temas así técnicos que mientras yo voy haciéndolo aquí ustedes puedan ir preguntando sobre lo que les pasó en casa qué problemas tuvieron o qué dudas tienen sobre eso y de esa manera ir haciendo estos en vivos mes más práctico aquí en instagram porque pues nos vemos les cuento que los sábados estoy haciendo en vivos en en twitch que es una plataforma de videos y esta plataforma es más práctica para hacer tutoriales porque su formato rectangular entonces ustedes ven toda mi mesa y aparte me ven a mi chiquita entonces como que trabajo de cámara entonces para ustedes es más sencillo porque pueden ver lo que estoy haciendo y a la vez pueden ver mis explicaciones y si yo levanto cambio la cámara entonces se ve muchísimo mejor los tutoriales hasta mañana van a poder ver el tutorial de aplicación de vinil textil en fieltro y mañana a las 8 de la noche nos conectamos por twitch para aprender a usar copics que son estos plumones que tengo por aquí y que a diferencia de los colores normales las acuarelas y pues si las acuarelas y los colores normales estos se usan diferente porque su base es alcohol entonces no funcionan igual y además que su código de color es diferente y no todos los colores combinan bien entonces tenemos que saber cómo usar el código de color para que nuestros colores combinen perfecto entonces mañana inscríbanse a mi twitch chicas denle corazoncito en mi twitch para que de esa manera les avise cuando nos conectamos y me ayuden a seguir creciendo también por ahí y poder seguir haciendo más más videos porque acuérdense que dependiendo de la respuesta que tengan a los videos ustedes yo me enfoco más en ciertas cosas porque si yo veo que no ven o que no entran a un tema o a una plataforma quiere decir que no están yendo entonces en mi cabeza es mejor me dedico a plataformas que si ustedes están ahí al pendiente y dejo de lado las que no porque también es tiempo que le invertimos entonces yo prefiero dedicarme a lo que ustedes más quieran entonces estamos probando twitch vamos a hacer los tutoriales por ahí me gusta el formato que pueden ver toda mi mesa y eso me encanta porque no estamos restringidos a un cuadradito y la cámara enfoca directo va entonces me está gustando mucho mucho eso ay gracias a ustedes por acompañarme ya saben que esto no sería sin ustedes yo estoy aquí porque ustedes lo quieren así hay 23 conectados hemos llegado a 30 y pico hoy de conectados lo cual va perfecto y eso me anima a seguir creando para ustedes y haciendo más videitos y en vivos si en mis historias les he dejado el enlace para que vayan directamente a mi twitch y puedan seguirme va sería genial poder vernos por ahí también ahí los en vivos nuevamente son una mejor visión para ustedes de mi mesa de trabajo porque aquí lo ven de costadito pero ahí ya lo van a ver de frente con una cámara arriba es muchísimo mejor me gusta mucho ese formato para que ustedes puedan ver a detalle todo lo que estoy haciendo y hay para que no se lo pierdan espérenme ay donde está esto miren lo que se viene en twitch vamos a hacer embellecedores con alambre y resina y esto también va a estar en twitch yo ya saben que yo creo mi contenido con mucha anticipación para poder saber que voy a mostrarles entonces esto también va a estar en twitch embellecedores con alambre y resina así que no se pierdan en mi twitch vayan por ahí a seguirme porfis para estar todos conectados y poder seguir creándoles contenido va muchas 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 gracias por estar aquí conectados ya saben cualquier otra duda técnica que quieran sobre ploters de corte o si por ejemplo chicas siluet me dicen ay y hay como 10 personas que les interesa sobre siluet me ponen los temas y yo los anoto y vamos haciendo yo voy haciendo mi cronograma de en vivos y un día nos dedicamos full a siluet cuando con las chicas de cricut les dio les dio la envidia de la buena yo también quiero con cricut vámonos a hacer con cricut y también con el scan and cat va entonces depende muchísimo de ustedes como siempre lo que ustedes pidan ahí voy a estar al pendiente va bonita noche chicas descansen las chicas si es que me ven chicas de puebla mañana hay feriado por acá aprovechen su feriado largo nos vemos prontito mañana por twitch a las 8 de la noche bye